En cada patrullaje se encomiendan a su patrono y en este día cumplieron una misión diferente. La luz de las velas iluminó el camino de su santo, que fue acompañado hasta el altar por la banda regimental de la PNC. Los uniformados agradecieron al príncipe de la milicia celestial San Miguel Arcángel por acompañarlos desde lo alto en la dura batalla contra el crimen. La palabra de Dios alimentó su convicción. Nos hemos sobrado esta mañana para celebrar la santa misa, lo más grande que tenemos, en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la Policía Nacional Civil. Agentes oficiales y el alto mando de la corporación elevaron plegarias en este día muy especial. Los guerreros del bien aseguran que su santo los ha protegido de la muerte. Tengo un clavo de titanio arriba del corazón que me sostiene toda esta parte de acá del hombro. Y de igual forma una serie de operaciones que he tenido en mi cuerpo y que solamente San Miguel Arcángel ha estado conmigo. En Morazán los uniformados también le celebraron a su santo con una procesión. Liliana Díaz, Código 21.